Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de Turbino. Nos encontramos a Roma, somos en el aeropuerto de Fiumicino y lo que estamos mirando es el área de vuelta de las malletas. Esta área toca saber que a Roma efectivamente es dividida en dos, una parte que está en el terminal 1 y otra parte que está en el terminal 3. Nosotros ahora nos encontramos en la parte que está en el terminal 1, aquí normalmente llegan las malletas de Alitalia y de los partners de Alitalia, entonces Air France, KPLM, las empresas Sky Team normalmente. Las otras empresas por la normalidad llegan en la otra área que está en el terminal 3 donde están más áreas de consignación de malletas. Entonces cuando uno llega mejor averiguar antes de dirigirse por una área específica, mejor averiguar cuál es el área donde llegan las malletas de la empresa de aviones que hizo el transporte hasta Roma. Gracias siempre para escuchar Turbino y nos vemos al próximo video.